¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡BOM! ¡BOM! ¡VILLA ROBLEDO! ¡VILLA ROBLEDO! ¡Y NADIE MÁS! Un equipo que avanza y que marcha, un equipo que sabe a dónde va, es el de esta ciudad de la mancha, un equipo sin igual. Con fuerza y voluntad, deporte y amistad, el club Villarrobrero vencerá. Villarrobrero sabe luchar, Villarrobrero hasta triunfar, la afición contigo está y tu juego animará, es tu nombre la ciudad. Villarrobrero sabe poner, alma y empeño hasta vencer. Con coraje y con valor, defendiendo su color, jubile que son, le harán llegar a campeón. ¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡A la BIM! ¡BOM! 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 ¡VILLA ROBLEDO! ¡VILLA ROBLEDO! ¡Y NADIE MÁS! Lleva siempre encendida la llama, de una antorcha de límpido furor, donde quiera tu nombre proclama, la bravura y el honor. Con gritos y emoción, que aclama la afición, el club Villarrobrero campeón. Villarrobrero sabe luchar, Villarrobrero hasta triunfar. La afición contigo está, y tu juego animará, es tu nombre la ciudad. Villarrobrero sabe poner, alma y empeño hasta vencer. Con coraje y con valor, defendiendo su color, jubile que son, le harán llegar a campeón.